Laura Flores reveló que se registró un tiroteo en la Universidad de San Antonio, Texas, donde estudia su hija. Por medio de su cuenta de Facebook, la actriz dio a conocer que el tiroteo fue en uno de los departamentos donde viven los estudiantes a causa de una disputa entre jóvenes. Señaló que solo uno de los chicos resultó con una herida de bala en el pie y que su hija se encuentra bien. Sin embargo, la también conductora externó su preocupación y enojo tras la falta de una ley en Estados Unidos que prohíba la portación de armas. Cabe destacar que Flores decidió irse con sus hijos a vivir a Estados Unidos en busca de nuevos proyectos y mejores oportunidades de trabajo. ¡Gracias!